En el marco de la Semana de Nuevo León en Washington, representantes de la Organización de los Estados Americanos y el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, sostuvieron una reunión cuyo principal objetivo fue estrechar lazos de colaboración, crear sinergias, así como intercambiar buenas prácticas aplicadas en la planificación y la gestión de la actividad turística. Durante el encuentro también se abordaron temas como la competitividad, innovación, tecnología, derechos humanos y relaciones multilaterales.